Bien, sigue el contrapunto entre el gobierno de De La Sota en Córdoba y el gobierno nacional por el tema de las antenas de la televisión digital abierta, TDA. Habló Martín Sabatella. Lo que hicimos en la reunión fue recibir a los representantes de los distintos canales, de las distintas señales de televisión que participan de la plataforma de TDA y que se ven afectados por esta medida absolutamente arbitraria, discriminatoria, autoritaria del gobernador De La Sota. Los señales, los representantes de los canales expresaron su rechazo a las clausuras de estas antenas y expresaron su profunda preocupación por este acto de censura que lesiona el derecho a la información y lesiona la libertad de expresión. De La Sota clausuró las antenas basándose en un supuesto problema técnico ambiental que nadie sabe cuál es. Y además el Ministerio de Planificación y ARSAT han cumplido con absolutamente todos los requisitos que la provincia ha planteado, por lo tanto no hay ningún motivo para esto. Esto demuestra claramente una actitud política del gobernador, que es parte también de la estrategia de un posicionamiento político que él ya ha desplegado y lo ha hecho explícito. Ahora, él que tenga la estrategia política que quiera, pero que no utilice estas herramientas, que no clausure antenas para cumplir sus estrategias políticas. Él puede tener derecho a tener la posición política que quiera, pero no puede censurar, no puede lesionar la libertad de expresión. Hay que explicarle al gobernador De La Sota que es gobernador, que no es emperador y que hay leyes, normas, convenios que tienen que cumplir. Yo creo también que atrás de esto hay una decisión del gobernador de no cumplir la ley de servicio de comunicación audiovisual y de favorecer las tendencias monopólicas de los grupos mediáticos que no quieren cumplir con dicha ley. De hecho, es el mismo gobernador que no ha presentado su representante en el Consejo Federal que tiene la ley de servicio de comunicación audiovisual.